¿Quién no conoce el nombre de Jacinto Carrera de profesión de abogado y desde hace cuatro años está al frente de la Comisaría Nacional de Policía en este cantón? Desde que él asumió el reto de darle a Milagro la tranquilidad que ésta debe tener, no ha parado y trabaja incansablemente para ello, nos explicaba Carrera. Como usted verá que aquí en la Comisaría es una Comisaría de puertas abiertas, usted lo ha palpado, aquí no hay prepotencia, no hay autoritarismo, aquí hay servicio, celeridad con todos los usuarios, el buen trato más que todos los usuarios, porque el usuario necesita que sea bien atendido, que se le dé un buen trato, un buen servicio. Esos maltratos, el mal servicio que de pronto en muchas ocasiones se daban o hace años atrás que se daban, que al usuario no se le daba un buen servicio, no se le daba un buen trato, es todo lo contrario, aquí en mi administración lo que yo más esmero es que el usuario, el que viene a pedir un servicio, se vaya contento. Que se lo ha recibido bien, se le ha dado un buen trato, se le ha dado un buen servicio y se le ha tenido, ha habido celeridad en sus trámites. Entonces eso es importante, porque nosotros los servidores públicos, servidores públicos, servir al público, no tiene que ser con eficiencia, calidez más que todo. Logró limpiar la vivienda Quito de tanta bulla que ésta recibía, por los bebedores que llegaban en sus vehículos y se tomaban la mencionada vía. O cuando logró por fin sacar a los salones que se encontraban en la calle 10 de agosto y ahora luce diferente. Que él continuará trabajando, dijo, en mantener la tranquilidad y sobre todo, cuando se dan las audiencias, él trata de ser mediador y no sancionador. Yo soy, el comisario es una autoridad que sanciona, pero también soy mediador. Dentro del derecho lo que hago es aplicar lo que es justicia. En todo caso, pues, eso la ciudadanía lo ve muy bien. En todo caso, pues, siempre ha habido, de mi parte, la prevención, porque para mí lo último es la prisión, ¿no? Porque estar preso no es bueno, pero en todo caso, pues, yo soy más preventivo que represivo. O sea, conmigo no hay la represión, ¿no? Siempre hay la prevención, la orientación, el buen consejo, ¿no? Y al mismo tiempo, este, la conciliación. Entonces, en ese ámbito me desenvuelvo y la gente, pues, ve bien ese servicio y se va contento cuando visitan estas instalaciones. Que el apelativo de Superchinto se dio, pues, él siempre está en todos los lados, resolviendo los conflictos y dando seguridad. El Superchinto, bueno, porque yo estoy en diferentes puntos de la ciudad, pues, no solamente me centro, no solamente me siento y de aquí durante todo el día estoy en la comisaría. Un momento dado, planifico durante la semana los operativos que tengo que hacer, Entonces, estoy en los mercados, estoy en la ciudadela, estoy en los barrios, estoy inspeccionando conflictos, problemas que hay de diferentes índoles, pero de lo que me concierne a mí, dentro de mi ámbito, dentro de mi competencia, estoy tratando de buscar la solución, buscándole la solución, apaciguar. Y siempre pido yo en las audiencias que cuando se denuncian por agresiones, por insultos, por propagaciones, rumores falsos, que exista la familiaridad, que exista la hermandad, que exista la amistad, que exista la paz, ¿no?, dentro de los vecinos, que exista más que todo ese respeto, ¿no?, incluso hablemos de valores, costumbres. Entonces, yo siempre trato de conciliar, ¿no?, inmediar, para que las partes vayan satisfechas y de pronto vienen dos personas que se han insultado y aquí salen siendo buenos amigos. En todo caso, lo suyo es primero el diálogo y luego la sesión. Así es. Dicen como en el cielo, con una mano el amor y el cariño, con la otra mano el castigo. Es así como este personaje muy querido en la ciudad y hombre de muy pocas voces, solo trabaja en su escritorio y atendiendo a todos como debe ser, con respeto y una buena amabilidad. Un informe para Telemilagro. Un informe para Telemilagro. Telemilagro. Gracias por ver el video.